sean todas y todos bienvenidos a este su primer episodio de tales from de palo de mango directamente desde arroba cesar santos jr bueno empezando agradecer a todas las personas que vayan a escuchar este primer mensaje saludos a franklin casopachino saludos a mi prima gesania y aquí obviamente vamos a estar mandando saludos en vivo el motivo del vídeo es porque bueno yo soy periodista así que con estado y además mi especialización es en lo que son redes sociales saludos a mi hermano aníbal como andamos algún día del gran reencuentro de santa fe asgard diga santa fe slash agar ahí está el que o de vez en cuando así que cuando te des la vuelta por acá algo de rock and roll no nos haría mal a todos bueno si es mi especialidad es el periodismo digital el uso de las redes sociales y bueno pues saben que hay mucho mucha publicación mucho vídeo por ahí y nunca está además este dar una pequeña docencia sobre algunos temas y también por supuesto no está más hola elisabeth saludos hasta puerto de puerto saludos nunca está de más un poco de información sobre cualquier otro tema porque desgraciadamente actualmente estamos en un momento en el que hay cualquier cantidad de información pero muy pocas noticias y también estamos como en un momento en el cual hay tanta información que es muy difícil o por lo menos para algunas personas este bueno por un buen porcentaje saber la diferencia entre algo real y algo que es oficial todo comunicador sabe que tienes que verificar tus fuentes pero en estos tiempos en estos tiempos en estos tiempos de redes sociales es muy muy difícil es bueno o casi nadie lo hace o sea que vamos a tratar de dar un poco de docencia en cuanto a eso además de eso por supuesto tratar algún tema que de pronto les pueda parecer interesante como puede ser por ejemplo el rock and roll la cultura en general situaciones situaciones que consideren causas que valgan la pena en nuestro país en nuestra localidad en nuestra provincia en nuestra ciudad en nuestro pueblo en nuestro barrio etcétera temas varios cosas de cultura etcétera 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 cultura y que me encanta los cómics todo lo que tenga que ver con cultura y bueno o casi todo etcétera 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 el día de hoy dado que no tenemos específicamente un tema aquí desde nuestro nuestra sala de redacción en el patio saludo a mi hermano carlos olmedo cubilla saludo a edder también saludo hasta allá hasta la ciudad a nuestro hermano carlos carlos olmedo cubilla también orgullosamente olivarista saludo a edder de lo que nos tenemos que tomar un par de pintas por ahí en robar cuña total y absolutamente gratis bien algunos de los temas que llaman mucho la atención por lo menos es la educación la educación en nuestro país ahorita mismo tiene graves 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 problemas miren lo que ocurrió hace un par de días en las redes sociales un chico se graduó con honores en una universidad de gringolandia en georgia tech eso es una universidad muy muy renombrada y muy con mucho reconocimiento y el chico se ganó se graduó con honores de hecho si no me equivoco y se graduó con el máximo puntaje de esa universidad que es una universidad muy reconocida que pasa hace un par de días una chica bueno los medios de comunicación de otro país cosa rara y que cuenta que yo soy periodista los medios de comunicación de nuestro país publicaron que será el primer graduado en georgia tech cuál es el problema con ese titular cuál es el problema con ese enfoque que hace ver como que aquí en panamá nunca nadie se ha graduado con honores de ninguna universidad en ningún otro lado ni siquiera aquí y eso no es así eso crea una tendencia dentro de la comunidad de que básicamente estudiar no sirve para nada y si a eso le sumamos telenovelas del cartel y el que iba a decir el crap el trap y cosas así que todo el mundo tiene derecho como adulto a escuchar disculpen escuchar ver y consumir lo que le dé la gana siempre y cuando no sea ilegal y no le haga daño absolutamente en otra persona pero no podemos esperar como comunidad sociedad que vamos a lograr grandes avances como comunidad como sociedad como país que vamos a cosechar algo si estamos sembrando basura si sembramos basura vamos a cosechar basura si sembramos hierba vamos a cosechar hierba queremos de verdad conseguir algo bueno como país tenemos entonces que sembrar cultura tenemos que sembrar arte tenemos que sembrar educación pero educación de verdad no este mamotreto que nos mal venden como educación miren la verdad este eso dejo en evidencia cuando una chica de un creo que es de un medio de comunicación la verdad disculpen no estoy tan al tanto de la farándula panameña capitalina capitalina local etcétera ya vaina sé cómo se llama mi vecina aquí a la parte atrás lo siento lo siento soy de la vieja escuela no sigo nada de esas cosas a mí me pregúntanme por cuestiones relacionadas con cómics cuestiones relacionadas con cosas vamos a decir importantes al menos para mí escritores de arte arte no sé pero eso sinceramente no tengo idea quién es pero ella explicó en un medio a través de sus redes sociales que su hermano también se habrá graduado de su universidad ella tiene todo el derecho de sentirse orgullosa y mi prima charo allá hasta nicaragua saludos cómo te va bien ella tiene todo el derecho de sentirse orgulloso de que su hermano se ha graduado con honores quién no se va a sentir orgulloso de que un hermano suyo se ha graduado con honores en una universidad reconocida independientemente que sea Georgia Tech independientemente que sea Yale que sea la UNACHI que sea la Universidad Panamá que sea la que sea miren que estoy poniendo nombres así conocidos solamente para para mencionarlo eso no es lo importante o sea cuál es el problema con que tengamos un panameño que haya que se haya graduado con honores una universidad y que antes de eso otro se haya graduado con honores también en esa misma universidad cuál es el problema o sea hay algo de malo en que las personas se gradúen con honores en universidades hay algo de malo en que alguien por sus propios méritos haya logrado sus créditos o su reconocimiento que tenga títulos eso no es malo hay algo de malo en que alguien se siente orgulloso porque leyó un libro porque publicó un libro sobre 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 un tema trascendental etcétera 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 cuál es el problema eso demuestra una enorme falencia en nuestro sistema educativo y una enorme falencia en nuestra sociedad en donde si alguien se graduó de universidad con honores es un problema eso quiere decir que hay algo grave grave en nuestra sociedad entonces por favor o sea esos muchachos ambos son héroes son héroes son ejemplos a seguir y eso está muy bien y eso está muy bien ¿verdad? esos son los ejemplos que nosotros debemos darle a la sociedad no corrupción no que el otro que ah no yo robé y entonces no pasó nada no panamá paper no de brech no hidroeléctrica no simplemente ah yo tengo plata y porque tengo plata yo puedo ganar el mundo no la gente honesta la gente trabajadora la gente estudiosa la gente que hace cosas positivas por este país hola yanel es la que debe estar ahí o como publica hace unos par de días en mi perfil de facebook que luego lo regué en otras partes dejemos de hacer gente dejen 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 de hacer famosos a gente estúpida hagan famosa gente que sea positiva que sirva miren los expertos dicen que hay como nueve tipos diferentes yo diría que hay más pero bueno yo no soy experto tipos diferentes de inteligencia la inteligencia artística la inteligencia musical la inteligencia emocional la inteligencia analítica la inteligencia de las ciencias naturales y exactas la inteligencia matemática la inteligencia etcétera démosle este realce a eso a los que verdaderamente nos sirva como sociedad a nosotros que nos sirve como sociedad como comunidad hace famosa gente estúpida si se cae un puente esa gente va a hacer el puente lo va a construir lo va a diseñar si no si el techo de su casa se cae esa gente estúpida le va a ayudar a poner el techo no le estoy diciendo a compararlo le estoy hablando de que sepa como colocar un techo si usted tiene hambre y usted necesita sembrar algo en el patio de su casa la gente estúpida le va a enseñar como usted sembrar por ejemplo un palo de yuca no entonces dejen de hacer famosa a gente estúpida no es porque la gente estúpida no tenga derecho a ser estúpida tienen todo el derecho pero el problema es que eso es contagioso y eso es la base de los problemas en nuestra sociedad saludo mi amigo mi hermanazo alexi vergara reportando sintonía desde colón claro que sí miren eso es un excelente ejemplo de como nosotros podemos avanzar como comunidad ustedes se imaginan a ese ejercicio mental que la estupidez fue un delito piensenlo piensen esto la estupidez fue un delito pero no cualquier estupidez y que ah me levanté y me resbalé y me caí de nalgas no cosas como por ejemplo que tú le robes al estado miren los indígenas de la comarca tienen una tradición muy interesante que es el cepo y funciona ustedes se imaginan ahora con estos escándalos de Odebrecht de Panamá Paper escándalo de corrupción que todos los días ustedes tienen que meterse nada más por encima en los medios de comunicación en el que sea y usted ve eso por todos lados que como decía el que lo dijo mete el dedo en el cuerpo del país y sale PUS por todos lados ustedes se imaginan que todos aquellos que le roban miles y miles de millones de dólares y que lo dicen como si fuera una cosa muy alegre a este país a este pueblo a esta nación o las naciones que viven dentro de este país no es lo mismo estado que nación no es lo mismo ustedes se imaginan que esa gente nosotros lo agarramos y lo pusiéramos en el cepo yo creo que no le quedan muchas ganas de estar robando definitivamente ¡ah! te robó ok vamos a dejarlo un par de horitas ahí en el cepo ahí lo ponemos ahí en el cepo muy bien y lo filmamos y eso queda grabado de por vida así que cada vez que usted salga con que no que esto y que lo otro le ponemos su video para que no se le olvide nunca que no le tienen que robar al estado cuando hubo el caso del diatilenglicol muy triste aquí en Panamá en donde nos envenenaron a mucha gente aquí en Panamá y que murieron que tal vez ahorita mismo no tenga tanta cobertura mediática pero eso ocurrió y eso es una realidad es una tragedia eso fue un holocausto aquí en Panamá cientos de personas murieron producto de ese envenenamiento en Panamá no hay nadie preso que las personas que tuvieron que ver directamente durante los distintos gobiernos que tuvieron que ver con eso no hay nadie preso nadie pero en China Comunista que es una dictadura fusilaron a unas personas que eran encargadas de una de las compañías que vendió eso ¿le habrá quedado ganas de seguir envenenando a gente? me pregunto yo situaciones radicales necesitan respuestas radicales ¿verdad? miramos por ejemplo lo que ocurre en nuestro hermano país de Venezuela nosotros recibimos un bombardeo mediático permanente Venezuela tiene problemas Venezuela tiene esto Venezuela tiene lo otro esto es lo que pasa en Venezuela y tú escuchas a una gran cantidad de panameños con todo el debido con todo el derecho de hacerlo oye que nos preocupa esa situación etcétera etcétera oye esta gente está luchando por su libertad ¿y sabe qué? eso está bien que ellos se den cuenta que ellos tienen problemas en su país eso está bien tal vez los métodos eso es otra discusión eso es otra cuestión pero la pregunta es ¿por qué esa misma gente que dice que esa gente que está allá en otro país lejísimo a miles de kilómetros de aquí ellos están luchando por su libertad haciendo lo que están haciendo con medidas de fuerza como lo están haciendo pero sin embargo si alguien te cierra la calle por estar luchando por su derecho eso está mal si los indígenas cierran en el área de San Félix por defender el derecho de todos nosotros aquí por el agua y por la vida entonces ¿por qué ellos son malos? ¿y por qué en los medios de comunicación no se les coloca como héroes y como luchadores de la libertad? piensenlo piensenlo ¿por qué será? recuerden esto un pueblo educado es difícil de doblegar la educación el conocimiento es el arma más poderosa que tiene el ser humano la más poderosa más poderosa que cualquier otra cosa pero un pueblo tonto pueblo estúpido un pueblo manipulable no solamente es fácil de manipular sino que está tan manipulado que ni siquiera se da cuenta de que lo están manipulando ¿qué les parece? así que el acto más grande de rebeldía el acto más grande que se puede hacer en contra de la opresión es leer es educarse autoeducarse ¿qué les parece? nos esperaban un primer episodio de cuentos desde el palo de mango como este ¿no? ¿vieron? ¿vieron? bueno y también le quiero mandar un saludo aunque yo en este momento estoy casi seguro que no me está viendo a mi hermano Benji Benji Anarquía famoso famoso ya está el reconocido a decirlo nombre como es reconocido caricaturista que gracias a él él fue mi inspiración ahí fue mi inspiración bueno sí pues fue mi inspiración es mi inspiración para empezar a hacer este tipo de video porque es necesario es necesario que el panameño de a pie hola Ana el panameño de a pie el panameño de abajo utilice estas herramientas para expresarse pero que le haga de una manera constructiva que lo haga de una manera en donde no solamente se queje que tiene todo el derecho de quejarse sino que además de eso se busquen algunas soluciones o posibles soluciones o por lo menos se intenten así que hablando de soluciones y predicando con el ejemplo que fue el mejor ejemplo que me puso mi señora madre que fue predicar con el ejemplo y tanto cordialmente invitados todos aquellos que me hayan visto a pasar por mi humilde residencia y comerse alguno de los mangos que ya que estamos en temporada que no es por nada por hacerle publicidad pero son deliciosos además también quiere decirles que estos pedazos de tronco que ven por aquí que eran parte de un árbol de mango que estaba del otro lado que por situaciones que en este momento no vamos a explicar tuvimos que cortar en realidad es porque nuestro vecino no es muy buena gente pero la vecina de aquel lado no la de acá no confundir tuvimos que comprarlo entonces estamos vendiéndolo a unos precios bastante módicos para el que esté interesado puede utilizarlo de taburete puede usarlo para lo que ustedes consideren la revolución es cara y necesitamos fondos y siempre y cuando sea de una manera honesta no hay problema recuerden no hay nada no hay ningún trabajo que sea deshonroso todo trabajo es honroso vergüenza no debe dar el trabajo vergüenza de robar excepto libro siempre y cuando no me los roben a mi y bueno también además de enviarle saludos y agradecerle valga la redundancia a todas las personas que se han tomado la molestia de ver este primer episodio de Tales from de Palo de Mango o sea los cuentos desde el Palo de Mango y también para que me sigan en las distintas redes sociales donde siempre estoy compartiendo información y también por supuesto que tengamos este diálogo pues entre nosotros sobre temas de de interés y por total ese es mi trabajo y ese es mi oficio ser comunicador social así que en Facebook me pueden buscar como César Santos JR ven mi fotografía muchacho muy guapo ahí que sale no es por nada más o menos ahí se hace lo que se puede y eh pueden buscar en mi página en mi fanpage de Facebook es arroba César Santos JR 507 en Twitter arroba César Santos así como está aquí JR y en Instagram arroba César Santos JR más adelante también le estaremos dando algunas otras informaciones sobre algunas otras cosas como ustedes saben también nos dedicamos a la fotografía así que eh bueno ahí estaremos enviándole más información muy agradecido muy amadecido muy agradecido y como dice ya una frase que prácticamente ya tiene copyright en este caso copyleft manténganse en sintonía seguiremos informando y nos vemos en el ciberespacio hasta luego ah disculpe casi se me olvida la frase más trillada nos vemos en el ciberespacio y nos retiramos por ahora solo por ahora chau si se me olvida no en el ciberespacio cuando te c determina encima puedes